Historias de juguetes Ojalá que me tocara a mí con Anna Frozen Me encantaría ir con ella al cine Muy bien, pues lucharemos a suertes con el dado A ver, decidme un número del 1 al 6 El 1 Pues yo el 3 Yo el hijo el 2 Yo el 5 Voy a lanzar el dado El 1 Te ha tocado, príncipe Enhorabuena Ahora vamos a ver quién te acompañará al cine El 2 Elsa, te ha tocado Qué bien Vais a ir los dos al preestreno mundial De la nueva película de Disney Enhorabuena chicos Pero qué suerte que tiene Elsa siempre No lo hace a Dre Pero siempre le toca hacer algo con el príncipe Pues yo creo que también iré al cine Me pienso colar Y les pienso fastidiar toda la película Elsa, voy a por ti a las 5 menos cuarto, ¿de acuerdo? De acuerdo, príncipe Estaré preparada para esa hora Estás guapísima Elsa Me encanta tu vestido Estás guapísima Elsa Me encanta tu vestido Qué rabia que me da Muchas gracias, príncipe ¿Entramos? Sí, claro Vamos allá Las damas primero, por favor Muchas gracias, príncipe Qué caballeroso que eres Ya entra A ver cómo me cuelo Hola, parejita ¿Qué queréis que os sirva? ¿Qué quieres Elsa? Que te invito Muchas gracias, príncipe A ver, no viene nadie Izquierda Derecha Ahora es el momento Me voy a meter agachada Que no me vea nadie Qué vergüenza Que no tengo entradas A ver, qué quiero Perrito caliente No me apetece Golosinas Tampoco Chocolates Pues quiero un refresco de naranja Y unas palomitas Pues yo, señorita Unas palomitas también Y un refresco de limón Marchando entonces Dos refrescos Limón y naranja Y dos palomitas Aquí tenéis vuestro pedido, chicos Que disfrutéis de la película Estos son los asientos, Elsa Nos ha tocado la última fila ¿Cuál prefieres? Me da igual, príncipe Acomódate, por favor El príncipe me está sorprendiendo Es súper caballeroso Qué amable Voy a bajar el reposabrazos Para que estés más cómoda, Elsa Toma, Elsa, tu refresco Uy, han apagado las luces Parece que ya empieza, príncipe Qué bien Vaya Con las luces apagadas No veo nada Si lograr alcanzar El refresco de Elsa Y bebérmelo Para que se crea Que se lo ha bebido el príncipe Pero es que no veo nada ¿Dónde estará el refresco? ¿Dónde estará? A ver, que meta la mano por aquí A ver, estará por aquí el refresco Ah, no Esto es una mano ¿Qué mano estoy tocando? Ay, vaya Qué vergüenza El príncipe me está intentando agarrar la mano Entonces, ¿será que me quiere a mí? La voy a intentar otra vez A ver si voy con el refresco de Elsa Eh, por aquí Por aquí que toco Esto es otra mano Es distinta a la de antes Pero es otra mano ¿Dónde me han puesto los refrescos? ¿Estoy soñando? ¿O Elsa quiere agarrarme de la mano? Uy, parece que no me sienta muy bien al estómago este refresco No voy a tomar más Te pillé Aquí está el refresco de Elsa Me lo voy a beber enterito Así Elsa creerá que ha sido el príncipe Y se enfadará con él Lo dejo aquí otra vez Y arreglado Vaya No queda ni una gota de refresco en mi vaso Habrá sido el príncipe Qué amable Como ha escuchado que no me sentaba bien Se lo ha tomado él De verdad que es súper generoso y súper caballeroso ¿Cómo? No, no Que he sido yo Que he sido yo Voy a abrir esta bandeja de pescado podrido que me he traído del colegio Y voy a hacer que el príncipe se crea que Elsa se ha tirado un pedo Y que Elsa se crea que ha sido el príncipe el que se ha tirado el pedo ¿Has escuchado ese pedo, Elsa? Sí, príncipe Y además huele fatal Pero qué gente está viniendo a este cine Son lo peor Nos levantamos y nos vamos Ay, pues sí, príncipe Dame la mano, Elsa No te vayas a caer que está muy oscuro Ay, sí, gracias, príncipe Oh no, pero no están Pero no están Se han ido Y encima agarrados de la mano Todo me ha salido mal Elsa, conozco una pizzería muy cerca de aquí ¿Te apetece que vayamos? Ay, pues me apetece muchísimo, príncipe Pues dame la mano Que nos vamos Verás que bien lo vamos a pasar Vamos, Elsa Oh no Pero qué he hecho Trataba de separarles Y lo que he conseguido ha sido unirles todavía más Hola, hola ¿Te ha gustado el vídeo? Sí Qué bien Yo quería hacerte una preguntita A ver si recuerdas De qué sabor pedí el refresco Cuando el príncipe y yo llegamos al cine ¿Pedí el refresco de sabor fresa? ¿De sabor naranja? ¿O de sabor limón? Si sabes la respuesta Escríbelo en los comentarios del vídeo Los leemos todos toditos Os mandamos muchísimos abracitos con estrellas